Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Hemos vuelto Hola, hola Saludos compañeras Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días ¿Cómo han pasado las vacaciones? Han pasado años, siglos Me ha parecido eterno, casi me ahorco ¿Me extrañaron mucho? Ya estamos aquí tranquila No me extrañaron nada Sí, un montón, Norma Te hemos extrañado muchísimo Norma, por ti no pasan los meses Ni los días Estás guapísima, Norma Estás muy bien las vacaciones Sabéis lo que creo Que por culpa de Norma Vamos a tener que estar cienes de años Haciendo este programa Porque dicen que claro Que uno deja de hacer las cosas Y se muere Entonces no podemos dejar de hacer las cosas Y a este ritmo no nos morimos nunca Qué bien Por lo menos 500 años Tender a la quietud total Es volver Al principio de Nirvana Y Nirvana Viste, fue una mina Que se murió Se murió Nirvana Acá tenemos en Argentina Yo que ahora estoy viviendo en Argentina Aquí Tenemos a Mirta Legrán Con 96 años Que vuelve a conducir Un programa de televisión La Mirta Legrán Qué bueno 96 años Qué genio Muy bien De tu infancia, Norma De tu infancia Sí Sí, era un poco Qué bueno En contraste con otra profesional Muy reconocida En la televisión Que es María Teresa Campos Que acaba de fallecer En España Y que hace años Ya salía a los platos de televisión Cuando la invitaba Y decían que ella necesitaba Que contaran con ella Volver a televisión Tener un compromiso De Para Trabajo De televisión De lo que sabía hacer Para poder tener Esa ilusión Cada día De peinarse De vestirse De maquillarse Que se sentía mal Que se sentía mal Y Que se lo dieron No No En España no te dan nada La mataron Ay, perdón Qué fuerte esto Se murió de tristeza Sí No te dan oportunidades Para Para vivir hasta los 200 años No está todo Los estados Bueno, en general Habrá otros que sean más Benévolos Pero no piensan A ciudadanos Viviendo Cecilia Roth Que es una actriz Reputada también argentina Aquí que Ahora vive Somos vecinas Pues También sale en los medios Diciendo que las Bueno Como muchas otras actrices Que lo llevan diciendo tiempo Que cumples una determinada edad Ya No hay papeles para ti Entonces Como se denigra Sobre todo A las mujeres A partir de una determinada edad Que ya se quiere apartar De esa imagen pública Cuando Cuando es contrario Bueno, pero también Yo creo Perdón, eh No me voy a meter Con Cecilia Roth Pero he visto Varias Creo que está Paz Vega También La cantante Otra Del estilo Que no recuerdo el nombre Que también se quejaba ¿No? Es decir que Llegaban a 50 60 años Y que ya El público Giraba la cabeza Y dejaba de escucharlas ¿No? Eso a Norman no le pasa Porque Claro Por eso Que creo que tiene que ver Con ellas Que son ellas Que también Frente a la edad Les pasa algo Porque papeles Para mujeres De 50 60 70 Hay Digo que además La población Está envejeciendo Y como todo está basado En hechos reales En el cine Pues van a poner ¿No? Que están poniendo Hay papeles Los papeles No son especialmente Para los jóvenes No tiene por qué ser Norma Cuéntanos tu secreto ¿Por qué los hombres Se giran Y te miran Por la calle Y nosotras Nos quedamos ¿Y a mí qué? El secreto Lo tienen que descubrir Ustedes Yo no lo tengo Lo vivo Pero no lo tengo No lo sé La verdad Que no lo sé Hay una serie De televisión española Los Alcántara Que a veces Me engancho Y los veo Es la historia De una familia Cuéntame Cuéntame lo que pasó Sí Cuéntame lo que pasó Y sin embargo Está la actriz Que hace de abuela Sí ¿No? Que es una muy buena actriz Muy buena actriz Y hace de abuela Muy buena Claro Han pasado 20 años Hace que están En la televisión Y fueron envejeciendo Al ritmo De la televisión Digamos que empezaron Si hace 20 años Empezaron con 50 Y ahora tienen 70 ¿No? Que bueno Que todo es permanecer Me parece Que hace bien Permanecer en los lugares Que te da Una capacidad De amar También El otro día Veía el último capítulo La grabación En Twitter Anunciaban De que se había grabado El último capítulo De esa serie Después de 23 años 23 años Claro Y han pasado Diversos guionistas Diversos actores Diversas generaciones Y ellos hablan De esa otra familia Que se ha creado ahí En esa permanencia Ese trabajo Ese amor Que se ha generado Entre esas personas Y han salido actores Que luego Han continuado Su carrera Ahí Entonces La posibilidad De tener un lugar Donde trabajar Ahora que nos hablan De la inteligencia emocional Y de las máquinas Que quieren sustituir A las personas En el trabajo Eso pasará Pero no puede pasar En contra de las personas Las personas Necesitan trabajar Las personas Necesitan tener Una inteligencia Puesta Fuera de ellos Puesta en lo social Y eso lo dan Los compromisos Con otras personas Si nos privan de eso Nos privan De la posibilidad De vivir Claro Son los pactos Los que dan la energía Los que dan la vida Para levantarse Por la mañana Para salir a la calle Son los pactos Con otras personas ¿No? Con proyectos Entonces ¿Por qué las quejas Cuando quieren alargar El periodo jubilatorio? Pasarlo de los 60 A los 65 De los 65 A los 70 Es una contradicción Pero porque Está explotado La gente Los trabajadores Están explotados El otro día El otro día Me hablaban De unos trabajadores Que tienen turnos Que pasan O sea Que llegan Incluso A tener más Antes del horario De trabajo Se van después Y cobran Son mil euristas Son gente normal Y cobran Pues eso Muy poco Para lo que se necesita Hoy en día Para vivir ¿No? Digo que Como están explotados Por eso La gente No quiere trabajar más Además Que también Hay trabajos Que son más duros Que requieren De un esfuerzo Físico Por ejemplo En la construcción Que una persona De 65 No es lo mismo Que una persona De 20 Entonces Yo pienso Que debería De reubicarse En cierto Cierta actividad Porque claro Si no te quedas Sin ese alimento Diario ¿No? De las relaciones También La disposición Económica Porque claro Una persona jubilada Depende de lo que haya cotizado Hay veces Que las pensiones No llegan Ni para nada Vamos 600 euros Algunas Es muy fuerte No puedes vivir con eso Es que Mejor muérete Es lo que te dicen Porque una persona No puede vivir Con ese dinero Es va Entonces te dejan trabajar Es una sociedad Que está en contra Del trabajo Pero que está en contra De las personas Sí De la longevidad Porque como dejan De ser productivos A partir de X edad Se jubilan A los 65 A los 67 Y ya no cotizan No sé qué Pues ya mejor Matarles Claro Pero están matando También a los jóvenes No solo a los mayores A los jóvenes Tampoco le dan oportunidades Ayer hablábamos Con ciertas personas De cómo se está estropeando No solamente La sanidad pública Sino también Sino también la privada O sea Estropear la sanidad pública Supone Que la privada También están dando Plazos de espera Enormes Entonces Lo mismo pasa Si matas a los mayores Es la avaricia No dicen La avaricia Rompe el saco Pues los que gobiernan Que son los que tienen el dinero Y que cada vez quieren tener más dinero Que están tan enamorados De su dinero Van a romper el saco El mundo No es para ellos Y para nosotros En el mundo Estamos todos Hay que Hay que tener en cuenta Las diferencias Y los derechos De las personas Estamos todos Somos psíquicos Y sociales Al mismo tiempo Que es un entramado Que está todo Conectado Que nos necesitamos Unos a otros Si no Es como Y si pensamos Que las personas mayores Son prescindibles Prescindimos del saber De la acumulación De conocimiento Y de experiencia De ese amor Que también Y esos celos mitigados Que nos dicen Menaza Y la envidia mitigada Que nos ayuda A saltar Y solventar Ciertos errores Que los jóvenes Cometemos Por ese ímpetu Y por esa ceguera Cuando se trata De seguir avanzando De saber tomar Los pasos Que dieron Las generaciones anteriores Para seguir Mejorando Nuestra calidad de vida Y nuestra posibilidad De disfrutar la vida Porque a veces Los jóvenes Se nos olvida también Que es disfrutar Pensamos que disfrutar Es beberte un gin tonic O es tener Un mes y medio De vacaciones Que te convierte Las células En Vesubio Vesubo Vesubio o Vesubo ¿Usted quiere decir Al Vesubio? Yo me quiero ir a Vesubio La contradicción La contradicción Es que Se deja Un Vesubio Que frota Un Vesubio Entonces Habría que dar Una posibilidad Para el que quiera Seguir trabajando Que esté en condiciones De seguir trabajando Pueda seguir haciéndolo No obligarlo A una jubilación Pero claro Si están explotados Todo el mundo Se quiere ir La explotación La que hace Que el trabajo No sea ni digno Ni amado Por el Por el trabajador ¿No? Pero aparte También es negado Porque no interesa Que se vea el trabajo Porque entonces Hay que recompensar Al trabajador Digo que el trabajo Que la sistema Capitalista La fuerza de trabajo Es imprescindible Tanto como la máquina O como ¿No? La fuerza de trabajo Pero claro Eso es lo que más escondido Está para no Recompensar Las empresas Modernas Modernas Están recuperando La experiencia De los antiguos De aquellos Que tienen 30 años En el trabajo Mayor Ya ¿No? Las empresas Modernas No los quieren Dejar ir Los quieren tener Como un capital Un capital De De experiencia ¿No? Vamos Vamos a ver Porque se les queda Yo creo En algunos No sé qué empresas De qué empresas Hablas Porque algunos Hablan de capital Humano Llegan las hojas Así de objetivos Pero no los cumplen No los cumplen La gente No tiene No nos encontramos En una sociedad Donde En las empresas Tecnológicas O las empresas Modernas La gente Tenga mejor Calidad de vida Porque Aparentemente Sí Pero y tantas Enfermedades Que se están Generando No No se Explican Con esa Aparente Calidad de vida No Nos están Haciendo Consumidores De otro Tipo De productos En nuestro Tiempo Libre Entonces Estamos En esa Rueda Que no nos Permite Ver Ver Cuáles son Las necesidades De las personas Y ese Capital Humano Lo estamos Tomando O solo Nos queda En En palabras Porque la gente Cada vez Se quiere Jubilar Antes Hay gente Que Que a los 55 años Se jubila Eso no es Normal Claro Tiene que tener Alguna alternativa De Por lo menos De Afición Ocio O Un nuevo Oficio Claro Tiene que tener También esa Permeabilidad Del mercado Laboral Sería Necesaria Que una persona A los 60 años Pueda Recomenzar Comenzar Un nuevo Oficio Una nueva Carrera Yo conozco Un extranjero Que se vino Bueno Estaba viviendo En Sevilla Pero El tipo Es muy Es muy Inteligente Y se Se ha puesto A hacer un oficio Nuevo Que es Espartero Ha cogido Las tradiciones De España Y se ha puesto A hacer Cosas Manualidades Relacionadas Con Con el Esparto Y ha Recuperado Esa tradición Que los jóvenes No querían En En la zona Y él está Haciendo negocios Con Con la Artesanía Entonces Claro Se maltrata Se maltrata A los jóvenes Porque No le dan Ilusiones Y a los viejos A los viejos Yo he visto Una Miseria Yo he visto Una película Americana Con Tres actores Que están Los tres Quejándose De su situación Que tienen Crédito Que tienen Que no entra El dinero Que no sé qué Que tienen Pequeños dolores Y entre Los tres Organizan Un robo En un banco Y entonces Se lo montan Pero súper bien Y entonces Digo Porque tienen Creo que contar Con un joven Para poder hacer Cosas que ellos No pueden Pero Y ahí Una Montan Ahí todo Esa película Es maravillosa Porque claro Gente que tiene Dificulta para andar Digo que son Viejitos Viejitos Además que luego Ya no Dicen Dicen no tenemos Nada que perder No Entonces se la juegan Quien roba Un ladrón Tiene Un ancho Perdón Claro Quien roba Los bancos Le ponemos Un monumento Que ayer Me contaban Fíjate Me contaban Era el padre De una señora Que me contaban Que cuando murió Su padre El dinero Del banco No lo pudo No pudo hacer Para su madre Ni para sus hijos Ni nada Se lo quedó El banco Claro Hay una deshumanización Además Pero eso Perdón Laura Pero eso ¿Cuándo fue? Pues hace ¿Cuánto habrá sido? No debe ser 20, 30 Ajá Ok ok Digo para ver Si tenemos que hablar Con nuestros padres No eso ya no pasa Papá dame todo el dinero Yo tengo No sé Si no tenés Un acoterado En la cuenta Tampoco habrían hecho Muy bien las cosas Para que el banco Se quedara Es que no figuraba Ningún heredero Seguramente En la cuenta Pero si tú eres Heredero Aunque no figure Tu nombre Debería ser A ti no te pasó Laura A ti no te pasó No a mí no me pasó No pudiste meter mano Ahí tranquila Bueno pero Que a veces también hay Unas leyes No sé No sé qué pasaría ahí Antes eran otras leyes No son como ahora Eran otras leyes Y los bancos Pero siempre ganan Los listillos Y poderosos Claro Nunca gana El que se le ha trabajado Eso no Mejor no morirse Olga prepárate Prepárate que este programa Va a durar 123 años Ya Así que prepárate Y luego tenemos otro Vamos a jubilar Deberíamos de hacer una foto Del antes Durante En la misma posición ¿Cómo envejecemos? Sí es que envejecemos No O rejuvenecemos Rejuvenecemos El brillo de los ojos Ahí se va No pasé No se hay Contraría La causa vital Eso es egoísta No Eso es poder Dejar paso a la futuro Eso es poder enamorarse Porque los ojos te brillan Cuando estás enamorada Y has sacado el amor El amor lo sacaron De la edad cronológica No hay amor Para los viejos ¿Cómo que no? Por lo menos ¿Qué dices? Mira Cruz se puso nerviosa Y Se cayó ¿Cómo que no hay amor Para los viejos? Y no está permitido Es como una El próximo día Traemos tres parejas Mayores de 75 años Vas a ver Cómo aman Bueno A una señora La despidieron En una residencia Porque organizaban Los bailes Para los viejitos Y se hacían parejas Y luego se iban A la cama juntos Y tal Claro Pero es que Hay que untar De recepción Es que no sabes De negocio ¿Tú crees que la gente Consigue las cosas Y unta Pasta? Hay que tener contento El personal Para que te permitan Esa cosilla Que barbaridad No Que solo se piensa También el amor Para la reproducción No para Para vivir No para Disfrutar Yo creo que Norma Disimula Se hace Así La que nadie la quiere Y sus secretillos De belleza Yo sé cuáles son A ver cuáles Suelta Suelta Ellen Son hipótesis No voy a contar La hipótesis Pero lo tiene que contar Ella Pero yo creo Que nos lo oculta Sin amor No se puede No se puede tener Esa losanía ¿Estará enamorada? Seguro Mira, mira Estamos pillados Bueno, por ahí También es que Norma Ahora va a presentar Dos libros Escribe cuentos Ha tenido gemelos Ha tenido gemelos Enhorabuena Norma Que los hicieron tener Los dos juntos Ella no los quería soltar Pero me tengo Tres ovia Bueno, las invito Están invitadas A la presentación De mis dos libros De cuentos Que los dos Se llaman igual Los cuentos De Norma Que es un programa De televisión Que vamos Todos los martes A las nueve y media Diez de la noche Más o menos Claro, pero Cuentos de Norma Dos, tres Es decir Que es una dinastía Esto Ah, sí A mí siempre me gustó Nada de Pepe Carlos y Juan Cuentos de Norma Uno Primero Cuentos de Norma Segundo Es Todo Monarca Carlos III Norma III Norma I De España Ayer que preguntaba Por los reyes Yo sabía Por lo que era Lo que vamos a descubrir Después de Cristo Bueno Bueno Que tenemos para Bueno, Clemón Se ha quedado a Sorta Yo creo que tiene Un amante por ahí Y está hablando Por el chaje Entonces Ven Tenergencia Artificial Sí, pero No te lo Hoy es el Día Mundial Para la Prevención Del Suicidio Oh Y España Es el tercer país De la Unión Europea Con más suicidios Qué barbaridad Cada dos horas Y media Se suicida Una persona En España Cada Cuarenta Segundos Alguien Se quita la vida En el mundo Esas son Las estadísticas Que presentan No recomiendan No recomiendan Psicoanálisis No, por supuesto Que no No dan O sea, dan el dato Y no dan La solución No, es que el psicoanálisis Te da ganas de vivir Y eso no recomiendo Tendría que entrar En el sistema social Que no ha entrado Total A ver si ahora El nuevo gobierno En Sánchez Cuando tome posesión Empieza a ponerse las pilas Con respecto a eso Porque Es súper necesario Dicen que hay Seis psicólogos Por cien mil habitantes Dentro del sistema Nacional de salud Tres veces menos Que la media europea Como si no existiese La psique Después de Es que ni siquiera La conciencia Porque son psicólogos Bueno Pero algo va a tener Que pasar Porque la semana pasada Hubo seis asesinatos De mujeres Me parece que Se tienen que reconocer En sus fallas ¿No? Porque lo que están haciendo No da resultados Avanzan los asesinatos Dentro de las parejas Porque son todos Maridos Exmaridos Bueno Pero no lo vamos a poder Eliminar ¿No? A mí me parece que Sobre todo Tenemos que poder Presentar Para que deje de haber Tanto maltrato Porque el problema Es que hay pocas Que se mueren En relación A todo el maltrato Que hay en la pareja Eso sí Que es abundante Y un maltrato Cuando ves Las parejas Cuando llegan A análisis Ahí en un estado Porque claro Cuando llegan A hacer talk-talk Quiere decir Necesitamos ayuda Estamos a punto De morirnos Socorro Socorro Vienen así ¿No? Bueno Pero Y llegan a un nivel De maltrato Tiene que nacer Desde una educación ¿No? Es decir Los jóvenes Y los niños Tienen que ser educados De otra manera Me parece Porque así no va Así como es Me parece que hay Mucho error ¿No? Entonces otra cosa Sería una Una educación De no sé De respeto De De leyes Donde se respeta Lo que se debe hacer Y lo que no se debe hacer ¿Les parece una antigüedad Esto que digo? No Es necesario Respeto a la ley Si uno respeta la ley No hace falta El respeto a los otros Sino que ya con la ley La ley regula Las relaciones ¿No? Hay mucha perversión Porque hoy me estaban diciendo Que aconsejan En pediatría Dar de mamar Hasta los cuatro años ¿Qué generaciones Estamos produciendo? Degenerados Duermen con los padres Le recomiendan Que duermen con los padres Son los padres ¿No? Que están diciendo eso Recomendado Los padres La generación nuestra Que está diciendo eso Perverso Pero de Dios Los padres Y los hijos Entonces hay maltrato En los trabajos Hay explotación Maltrato En las paredes En las familias Es como si retrocediéramos Uno o dos siglos Porque Es como si Esos descubrimientos Científicos Que vieron Que ciertos comportamientos De los padres Con los hijos Producían Perversión Enfermedad Entonces Modificar Ciertas cuestiones De la vida Y permitir Expresar otras Alivia Y evita enfermedades Todo eso Se indicó Todos esos profesionales Que Que nos mostraron Bueno Bueno Modos De educar Y de vivir Como si no hubieran existido El psicoanálisis Se produjo Nos vino A ser una herramienta Que nos dijera Hay que asumir La verdad De la naturaleza humana No Eso no nos gusta Un siglo atrás Entonces Van a pasar cosas Que se creían Que Que estaban Superadas Y no están superadas Porque nunca Se ha asumido Esa autoridad Tiene que haber Una autoridad Una autoridad científica Es decir El avance Hasta que se produzca Un nuevo conocimiento Y tiene que establecerse No puede Hacer cada uno Lo que le da la gana Eso rompe España El avance De la ciencia Y el progreso Rompe España Pero los gobernantes Tendrían que ser educados ¿No? Porque el que gobierna Dirige a todo un pueblo Sí Pero cuando el pueblo No quiere No quiere Norma Cuando el pueblo Digo porque Sánchez es una persona Bastante educada Pero no puede hacer Pero no puede hacer Lo que quiere Es que hay un pueblo Si Imagínate Que ahora Hay un dirigente Que decide Y dice Nos vamos a unir A China Y América Latina Y abandonamos Europa El pueblo no quiere No puede No puede El pueblo se vuelve loco O hay que hacer Toda una cantidad De propaganda ¿No? Para Para preparar A eso Pero si no Pero es el pueblo El que no quiere O es la comunidad Económica Bueno La comunidad Económica No quiere Pero Nosotros Tenemos en la cabeza Que Se está hundiendo Estados Unidos Y seguimos pensando Que el dólar Es la mejor moneda Se está hundiendo Se está Está en un Estado Catastrófico Pero eso es la ideología Digo Que te inculcan Igual se puede transformar En otra Digo Pero claro Claro Pero que Hay que trabajar Hay que Hay que prepararlo ¿No? Porque se han cumplido Ahora Recientemente Los 50 años Del golpe militar De Chile Por Pinochet Que yo estaba leyendo Y que Ojo Que fue Estados Unidos Que estaba detrás De ese golpe De Estados Unidos O sea Que es un condor Como todos los otros Claro Que sigue siendo lo mismo Después de 50 años Exacto Aplican el mismo método Delante de todo el mundo Pero nos siguen Haciendo creer Que Putin Es el malo América Para los americanos Decían ¿No? Lo que pasa es que La lengua La lengua española Se está extendiendo Ya comió todo El sur de México Y sigue para Estados Unidos Es la lengua ¿No? La que tiene un poder También Ah eso está bien Eso es verdad Eso es verdad Que nos une ¿No? Que nos une Con toda la Sí pero que Está bien Es como si el idioma Pasase la frontera ¿No? Cada vez hay más Hispanohablantes En Estados Unidos Entonces entran Y vienen Se instalan Se instalan Claro Es interesante Bueno Hay que defender Entonces ¿No? La lengua española Claro Y aparte De primera calidad Escribir Escribir Que tenemos un vehículo De difusión De psicoanálisis Y de la poesía brutal De poesía y psicoanálisis Grupo cero Que es la lengua española Que llegamos a millones De hispanohablantes Bueno Nos vamos a tomar Un vasito de agua Para estar preparados Para atender A sus millones De pacientes Que van a llegar Porque veo Que nos ha asustado Un poco la cifra La población Está muy enferma Muy enferma Tiene mucha dificultad Para vivir Encima Me decían Ayer Que la seguridad Social Está dando Hora Para mínimo Un año Para cuando Solicitas Revisión No dan abasto Porque Ni la salud mental Ni la salud física Claro Está todo Deteriorado Es que se deteriora Todo Otra vez Hay que cuidarse Del COVID Hay muchísimos Casos Y se han levantado Todas las restricciones No sé No sé La No estamos Bien gobernados Bueno Pero si en Madrid Creen que Los madrileños Se conforman Con una Con un vaso De cerveza En las En las En las Terrazas Digamos Qué nivel No Qué nivel Qué bajo nivel Eso no conforma Ni a un madrileño Ni a un Indio Cheroque Digamos Que son Conceptuales No los errores Tener ese Concepto De un Madrileño Me parece El facto Pero es que no saben Lo que es la palabra Concepto Ah Eso sí Concheto Concheto Ellos saben Lo que es la Concesión Eso sí Pero Concesión Claro La virgen De la concha Bueno Pero es lo que tenemos Lo que tenemos En esa superficie Pero luego El oro Está ahí Hay que también Saber extraerlo Así que No perdemos La confianza Aquí seguimos Una temporada más Con todas las ilusiones Toda la belleza Del mundo Y toda la alegría Por comenzar De nuevo Esta aventura Y compartirla Con vosotros Compañeras Os propongo Que sigamos La próxima semana Por supuesto Por supuesto Aquí estaremos Tenemos que seguir Nuestra andadura En Grupo Cero Televisión Bueno Hasta la próxima Muy bien Hasta la semana que viene Chao Chao Hasta luego Hasta luego La próxima